Hola, muy buen día a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar acá con nosotras para continuar con las cápsulas de salud emocional en línea que hemos desarrollado en el Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población, Yo Quiero, Yo Puedo, conjuntamente con el Fondo Unido México y el apoyo de Zurich Foundation. Para comenzar, recuerda por favor buscar un espacio agradable para seguir con esta sesión. Regálate este tiempo para tu aprendizaje y mejora personal. No olvides silenciar tu teléfono celular para que no tengas interrupciones durante la observación de esta cápsula. Compártenos por favor tus comentarios y observaciones abajo para saber cómo te has sentido con cada una de estas sesiones. Y por favor disfruta de este material que hemos diseñado con muchísimo cariño para todos ustedes. En el marco de las medidas de contingencia del COVID-19, todos y todas nos hemos visto en la necesidad de generar acciones para continuar con nuestras actividades que quedaron pausadas, siendo el trabajo en casa una alternativa para muchas empresas e instituciones. Esto nos ha obligado a adaptarnos a una convivencia completamente diferente, donde en un mismo espacio estamos desarrollando nuestras actividades profesionales, nuestras labores escolares o académicas, los trabajos cotidianos de la casa y muchas tareas más. Todo esto puede afectarnos y generar conflictos en la interacción con otros miembros de nuestra familia, con las personas con las que convivimos y tener efectos negativos en lo emocional en las personas que conviven solas o solos, afectando con ello nuestra productividad tanto laboral como académica. De allí que hemos estado desarrollando estas herramientas prácticas que puedan ayudar a prevenir los efectos del trabajo en casa para favorecer el desarrollo de habilidades para la vida, estrategias de enfrentamiento al estrés para mejorar nuestro rendimiento y prevenir cualquier otro tipo de conflictos que pudiera presentarse luego de este largo estadio de aislamiento social. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de 28 cápsulas que vamos a estar colocando en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube. Comenzamos el día 9 de julio y hasta el día 4 de septiembre, todos los días a las 10 y 30 de la mañana, estaremos ofreciendo temas diversos que abarcan salud emocional, salud mental, física, convivencia, comunicación asertiva y muchos otros. De hecho, queremos pedirles a ustedes que nos comenten, que nos coloquen en sus comentarios qué otro tipo de temas les gustaría ver, qué necesidades específicas tienen en cuanto a salud emocional para compartirlo y hacer las modificaciones respectivas en nuestro cronograma de trabajo. Adicionalmente, a través de Facebook y YouTube podrán volver a ver las cápsulas si ese es su deseo y compartirlas con amistades, con familiares y con toda persona de las que consideren que esta información les puede brindar algo de utilidad. Adicionalmente, quiero invitarles a conocernos un poco mejor. Allí está nuestro enlace a la página web www.yokieroyopuedo.org.mx. Somos una organización de la sociedad civil mexicana. Tenemos más de 30 años de trabajo en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Transformación de México. Hoy es nuestra cápsula número 6 y vamos a trabajar técnicas de relajación para el manejo del estrés. Vamos a compartir ejercicios y herramientas prácticas para manejarlo de la forma más efectiva posible. Para facilitar esta actividad me acompaña la psicóloga Zaira Gutiérrez, quien estará a cargo de manejar los diversos temas que nos proponemos a lo largo de todas estas cápsulas. Quiero aprovechar para hacer un agradecimiento muy especial a Zulich Foundation y a Fondo Unido por hacer posible el compartir con ustedes esta información. e igualmente a cada uno de los que nos están escuchando y viendo el día de hoy por estar con nosotros, por darles su like y compartir sus comentarios. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Denme un segundo para poder compartirles mi pantalla. Muy bien, pues muy buen día para todas y para todos. Espero hoy se encuentren muy bien. Este día vamos a charlar sobre qué es eso del estrés. También tenemos preparado un ejercicio de relajación para que lo pongamos en práctica e iniciemos con la mejor energía este día y espero algunos otros días más. Para empezar, vamos a ver un pequeño video donde tal vez alguno o alguna de nosotros se pueda sentir identificado. Vamos a ponerle, por favor, muchísima atención. Su nombre es estrés. Cada vez que tenía un examen o un trabajo, la nube llegaba y hacía que me preocupara de más y que me sintiera intranquilo. Comenzaron las largas noches de insomnio. Mi mente siempre estaba nublada y mi estado de ánimo comenzó a cambiar. Me convertí en una persona estresada e irritable. Y poco a poco eso afectó mis relaciones con los demás. Con el paso del tiempo, la nube creció y afectó también mi rendimiento. No me concentraba. Me sentía incapaz y sentía que todo me quedaba grande. Lo mismo le ocurrió al agua. A mí también me perseguía la misma nube. No me concentraba. Y siempre me imaginé muchas tragedias que a la larga no sucedían. La nube estaba presente en todos lados. Por ejemplo, ante la enfermedad de un ser querido, ya me imaginaba que se iba a morir. Y si yo presentaba alguna molestia física, pensaba que tenía alguna enfermedad grave. Si tenía alguna deuda pendiente, me veía en la quiebra. Si un ser querido se demoraba en llegar un poco más de lo habitual, creía que algo horrible le había sucedido. Con el paso de los años, la nube se transformó en una tormenta. No confiaba en mí. Me sentía agotada, tensionada y con muchos dolores. Esta nube también afectó mi salud, salud física. Sin querer, la nube del estrés se había apoderado de nuestras vidas. Listo. ¿Qué tal el video? ¿Se parece un poquito a nuestra realidad? Pues seguramente algunos, algunas de nosotros nos podemos sentir identificados con todos estos pensamientos que estamos cargando o que llevamos acumulados a lo largo del día, a lo largo de los días. Pueden ser muchos meses, años. Y entonces justamente por eso es la intención de poder hablar sobre el manejo del estrés. Seguramente sentirse estresado es una de las experiencias humanas más comunes. Es más, si pudiéramos hacer una encuesta y preguntarle a la gente cercana si han tenido algún episodio de estrés, seguramente todos y todos podríamos afirmarlo y sin irnos tan lejos, podríamos incluso hasta preguntar cuántas veces nos hemos sentido estresados, ansiosos, preocupadas, en estado de alerta durante la última semana. Todas y todos experimentamos estrés en algún momento de la vida, pero no todos lo procesamos de la misma manera. Cada una y cada uno ha generado sus propias estrategias para afrontarlo y puede ser que encontremos algunas técnicas que pueden ser benéficas para manejar el estrés, pero también encontramos que tal vez no todos lo hacemos cuidando nuestra salud física y nuestro bienestar emocional. La mayoría de las personas emplean la palabra estrés cuando se refieren a la sensación de sentirse agobiado, preocupado o tenso por sucesos o experiencias negativas. Sin embargo, el estrés en su forma más simple puede describirse como la reacción de la persona a los cambios o exigencias de la vida. Es decir, es una respuesta de nuestro cuerpo que se presenta en momentos o situaciones que salen de nuestra rutina. Algo importante es que debemos entender que el estrés no siempre es la consecuencia de una circunstancia negativa. Los acontecimientos positivos de la vida también pueden producir estrés. Si entendemos que esta es una respuesta de nuestro organismo a los cambios, podemos enfocar toda nuestra energía en conseguir un objetivo, percibir como emocionante una situación, mejorar nuestro rendimiento, motivarnos. Por ejemplo, puedo recibir un ascenso y motivarme y continuar trabajando para poder lograr como cosas más grandes. Si me quiero casar, si quiero tener hijos, si quiero comprar algo tal vez que ya tenía muchas ganas, si me quiero ir de vacaciones, aprender una actividad o incluso hasta ver una película, me pueden generar sensaciones en mi cuerpo que me motivan hacia la acción. Por el contrario, también existen estos acontecimientos negativos de la vida, tales como la pérdida de un empleo, una experiencia violenta, un diagnóstico de alguna enfermedad, que pueden suscitar esta forma negativa del estrés, donde mi cuerpo reacciona y me manda señales de alerta que me permiten comenzar a actuar. Por eso es sumamente necesario entender o aprender a identificar los síntomas que el estrés genera en mi cuerpo para atender nuestras necesidades y evitar una situación mucho más compleja de salud, ya que cuando no liberamos de nuestro cuerpo estas tensiones, comenzamos a acumularlas y se puede presentar un problema de salud severo. Comienzan estos dolores de cabeza, el aumento de la presión arterial, problemas intestinales, sudoraciones, falta de concentración, problemas de sueño y bueno, podríamos hacer una lista interminable de situaciones que se presentan en nuestro cuerpo a consecuencia del estrés. Por eso es que manejar el estrés se convierte en una habilidad que todas las personas podemos aprender a cualquier edad. Por supuesto que mientras más pronto iniciemos con el conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, podemos prevenir complicaciones con nuestra salud, pero nunca es tarde, así que tengamos presente que la meta o el objetivo del manejo del estrés es desarrollar estas estrategias de afrontamiento que le permitan o que le devuelvan a mi cuerpo su estado de reposo tan pronto sea posible. Justo se trata de reconocer estas causas del estrés en mi vida y darme cuenta cómo me afecta y actuar de manera que nos ayude a manejar los niveles de estrés en nuestra vida y controlar o de alguna manera manejar mejor estas emociones y estos pensamientos. Por ello, aquí me encantaría proponerles que realicemos un ejercicio muy práctico que podemos hacer cuando nos encontramos en una situación estresante y se trata de identificar qué cosas están dentro de mi control y qué cosas definitivamente no dependen de mí. A veces nos cargamos emocionalmente de un montón de cosas que no nos corresponden y andamos por la vida cargando como una mochila con pesos innecesarios. Así que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es con la ayuda de esta imagen voy a tratar de identificar esas cosas que están en mi control y qué cosas definitivamente a mí no me corresponden para nada. Aquí, por ejemplo, tenemos justamente analizada la situación que nos encontramos viviendo en estos momentos y vemos que definitivamente hay muchas cosas que están en mis manos para poder vivir todo este proceso de la mejor manera. Es decir, yo puedo controlar el número de veces que veo los noticieros, también puedo controlar las fuentes de donde empiezo a obtener información para tomar decisiones, puedo controlar qué tan amable o qué tan positivo puedo estar durante toda esta contingencia, puedo priorizar mi salud mental, puedo ser muy consciente y generar estas acciones que me permitan cuidarme, cuidar la higiene, cuidar como todos los puntos donde puedo ser como mucho más específico para cuidar mi cuerpo, puedo alejarme de las conversaciones que me incomodan, puedo incluso encontrar viejos pasatiempos o aprender nuevas actividades para poder realizar mientras me encuentro seguro en casa. Y, bueno, hay cosas que aquí definitivamente nosotros no podemos controlar. ¿Qué no puedo controlar? Por supuesto, ¿cuánto va a durar esto? No puedo controlar la información que circula en redes sociales y que tal vez en algún momento me pudieran estar afectando. Yo no puedo controlar cómo reaccionan los demás, ni cómo se cuidan los demás, ni qué sienten los demás. Tampoco puedo controlar lo que va a suceder mañana, ni por supuesto la negligencia de otras personas. Entonces, lo ideal es justamente que yo me centre en las actividades, en las cosas y en los pensamientos que sí puedo controlar y que vaya soltando poco a poco lo que definitivamente no está en mi control. Y para podernos relajar existen muchas técnicas para manejar este estrés, pero también tendemos que entender que no todos y no a todas nos gustan y nos sirven las mismas cosas. Tal vez a algunos nos sirve meditar, a otros cantar, a otros hacer alguna actividad física y absolutamente todo, todo esto es útil. Y encontrar justamente algo que me acomode no es una tarea fácil, al contrario, requiere muchísimo conocimiento personal, ya que podemos caer en incluso algunas conductas que pueden perjudicar mi salud, como comer, como beber en exceso, como fumar, como aislarme incluso de las situaciones que antes me gustaban, justamente porque no sabemos cómo manejar lo que estamos sintiendo. Así que, bueno, se ha comprobado que la respiración profunda es una técnica que a todas las personas nos sirve para conseguir una relajación y entrar en contacto con nuestras emociones, así como aclarar nuestros pensamientos. Así que te voy a pedir que en este momento te coloques en una posición cómoda y hagamos juntos un ejercicio de respiración. Si estás en una silla o si estás en un sillón, siéntatelo más derechito y más derechita que pueda y coloca tus pies en el suelo, que lo estén tocando. Si estás sentado en el suelo o sobre una cama, puedes cruzar tus piernas como si fueran una mariposa y trata de mantener tu espalda recta. Ahora te voy a pedir que te estires un poquito. Levanta tus brazos como si quisieras tocar el cielo, lo más lejos que puedas llegar. Ahora relaja tus brazos y trata de alcanzar algo que estuviera allá enfrente, que estuviera muy, muy lejos y como si no lo alcanzaras, trata de llegar a él. Estira tus músculos. Baja tus brazos y sacude tus manos. Vamos a deshacernos de toda esa energía negativa que puedan dar por acá rondándonos. Relaja tus brazos. Ahora te voy a pedir que muevas tu cabeza de lado a lado, tratando de tocar con tus orejas el hombro. Para un lado y para el otro. Que se estire nuestro cuello. Lo mismo vamos a hacer hacia atrás y hacia adelante. Sin lastimarnos, lo más que podemos estirar. Ahora te voy a pedir, si puedes, cierra tus ojos y concéntrate en tu respiración. Date cuenta cómo el aire entra a tu cuerpo y llena tus pulmones. Retén un momentito el aire y siente cómo tu cerebro se oxigena y te agradece por este gran respiro. Suelta el aire despacito. Una vez más, respira y vete dando cuenta cómo tu cuerpo comienza a relajarse. Mantén el aire adentro como si estuvieras queriendo guardarlo todo para ti solito. y suelta despacito. Y suelta despacito. Otra vez, pero ahora vamos a colocar nuestra mano derecha sobre el corazón y la mano izquierda sobre el estómago. Inhalamos y sentimos cómo la mano izquierda se mueve mientras la derecha nos regala calor y soporte. Una vez más, respiramos profundo. Y lo podemos hacer las veces que tú creas necesario. Si puedes regalarte cinco minutos o el tiempo que tu cuerpo te lo permita para oxigenar tu cerebro, disminuir la ansiedad, bajar la presión arterial y darle un respiro a tu cuerpo, tómalo. Yo espero que esta técnica de relajación la puedan realizar en casa, que inviten a más personas a sumarse a esta búsqueda de espacios saludables, que en familia podamos encontrar momentos para relajarnos, para reírnos, para gozarnos y aunque nos encontremos viviendo un momento muy tenso, cada una y cada uno pueda darse la oportunidad de regalarse unos minutos en su día para atender a la persona más importante de nuestra vida, que sin duda somos nosotras y nosotros mismos. Recordemos que nadie puede dar lo que no tiene y si quiero compartir bienestar a los demás, primero, tengo que estar bien yo. Recordemos que existen técnicas de relajación y que cada uno y cada una de nosotros debemos encontrar la que más nos acomode. no necesito convertirme en el mejor meditador del mundo, simplemente necesito unos minutos al día para regalarme bienestar. Algo importante que podemos hacer es primero identificar de dónde viene mi estrés, si este estrés es por todos estos pensamientos y estos sentimientos internos o lo están generando todas las situaciones externas, qué de esto puedo controlar y qué definitivamente no está en mis manos. algo que tengo que hacer o que podría hacer es identificar estos recursos de afrontamiento, saber o conocer cómo los he enfrentado a lo largo de nuestra vida y comenzar a buscar estas técnicas que me permitan relajarme para poder encontrar ese bienestar que mi mente y mi cuerpo necesitan. Una vez que ya encontré las técnicas las tengo que empezar a poner en práctica, de nada sirve conocerlo si no lo vamos a hacer y una vez que empecé a realizar estos ejercicios de relajación, tal vez lo puedo empezar a incluir en mi rutina diaria, lo ideal sería poderlo mantener en el tiempo. De verdad que los beneficios que tiene el mantenernos relajados o relajadas tienen un impacto importantísimo en nuestra salud. Si los mantenemos, si los trabajamos todos los días, vamos a encontrar una satisfacción muy grande. Yo te espero el día de mañana con el tema que tiene que ver con nuestras fortalezas, con nuestras angustias, con nuestros miedos y bueno, yo espero que esta sesión y las demás sesiones hayan sido de tu agrado. Recuerda que las cápsulas están disponibles tanto en Facebook como en YouTube por si quieres volver a verlas o quieres compartirlo con algunas otras personas. Por favor, déjanos tus comentarios que estaremos muy contentas y muy contentos de recibir. que tengas un excelente día y nos encontramos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!